Música No, no, no. Me doyó ganjúlí, doyó-dóyó na mí sí Sándung-sándung aku, mesakí hatimu Gapó mi tumba, na kámi kámedé Naí só bukoríra, kesadjaranku Begá depanku, ngipán cinta tisíci Di songrumah, angba turí Takkan besok nganti ke kanapati Ngurong ke wujud, mekel susu mutusi Agu semroko, ning rá sepiro Malah káti berkorok Naíng rá pokó, ketuló puló Káti tulisán, tanggó cerita tuó Edi Tadá Así Música 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 Hati tulisan panggo ceritotu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!